También un levantamiento de todo el personal que hace falta en los hospitales de la provincia y terminar ya con el equipamiento del hospital Luis Bogar y de suplir de medicamentos y de equipos de los hospitales de la región. En los próximos días el Colegio Médico Filiado Avedes va a hacer asamblea en todos los hospitales y no descarta el llamado a movimiento de nuevo en retomar la lucha porque muchos de esos han sido incumplimientos por parte de las autoridades.